El nivel crece demasiado en esta Liga Nacional de Baloncesto. Dominan el salto al centro. En un momento como ese, él tenía problemas el triple de Richard Bautista. Tenía desventaja cuando dos jugadores contra él solo y intentó hacerlo. Bueno, Peyron esta noche en beneficio de su equipo y ya lo hemos visto anteriormente. Es un hombre muy efectivo. Ahí está el jumper de media de Neemías Morillo. Con la experiencia y la veteranía para recibir el chance en nuestra Liga. Peyron. Farmer la sacó con Morillo solito detrás del arco. ¡Valen tres! Peyron. Es mucho más rápido el paso atrás. Fallar, rebote bien alto para Jackson. Se la quitaron a Farmer que tenía el espacio. Adon y se la dieron en una zona que podía atacar y finalmente decidió podérsela en bandeja. Hay un jugador detrás que es Luis Mal. No ha aprovechado eso. Bueno, qué bien lo hizo Peyton. Ahora Ferreira que se quedó solo. ¡Pómbelo para llevar! No, no estamos bien. Bueno, estamos de vuelta con ustedes. El jugador no puede ser sustituido por nadie. Ni siquiera por el original que se inscribió, que en este caso es Adon y Enríquez. Por sus compromisos. Buen movimiento. Mejor el canasto de manito contra un siete pies. Estaba pidiendo Peyton la falta. Es lo que tiene que brincar. Eso de que pidieron una falta contra un pequeñito. Bueno, Peyton ahora le llevaron el balón hasta la zona pintada y consigue los dos puntos. Ahora, Juan Miguel califica para volver a Dominicana porque se fue antes del mes de marzo. Y él tiene un espacio aquí. ¡Wow! ¡Canastazo ahora también! Por ejemplo, Metro tiene a Eloy. Eloy puede volver y se tiene que ir el que inscribieron por él. Pero solamente en ese caso. ¡Uy, Falmer otra vez! Edge. Se le enredó el balón. La perdió ahora. Viene Jackson hasta el fondo y consigue los dos puntos. Una per... Randy. Jackson. Defendido por el bebé. Adon. El baby. El baby. Para los fines de los... 9-0 ha conseguido el equipo visitante. Bueno, Flores detrás del arco. ¡Valen tres! Siete segundos. Seis. Cinco. Flores va a tratar de hacerlo el mismo. Tiene que hacerlo rápido. Solito detrás del arco. Y se salió del aro. Sí que se quedan con ventaja de cuatro los indios al finalizar el primer cuarto. La falta. Diría Edison Adams. Por mi madre que yo no fui. ¡Wow! Hasta el fondo el baby. A correr indios otra vez. Poniendo velocidad Edgar. La levantó. Póngelo para llevar. Son dos del equipo de indios. Vamos a ver ahí. Ahí está. Ay sí. Porque se dieron en la cara accidentalmente. Después que le da, fíjate, el pase. Entonces, sin querer, uy, chocan de frente Ferreira y Edgar. Ah, pero es que Luis está cortado en la boca. Él debe salir automáticamente. Edgar también. Luis está uniformado en San Francisco de Macorís. Ha sido utilizado en los dos juegos en la ruta. Tanto en la romana como en Puerto Plata. Comunicación de indios. Le Rier. Contra Bat. Le sacaron el balón. La recuperó Le Rier. La sacó con Adon. Adon. Se animó. ¡Pale 3! Lo mejor que pudo haber hecho Terry. Porque, como dije anteriormente, él no ha estado bien. Buen pase de Richard. Detrás del arco. ¡Vale 3! Son bien incómodos. Ahí está uno de ellos defendiendo. Farmer. Se iba a animar. Morillo se quedó solo. Detrás del arco. ¡Vale 3! Defendido por Nemias. Le sacaron el balón. Ellos son expertos en eso. Ahora le engañaron con su propio truco. Hasta el fondo se levanta. ¡Vale 2! Esos refuerzos del equipo de Titanic. Al ataque Farmer. Farmer la sacó con Morillo. Estaba solito. Le llegó la defensa de media. Morillo. ¡Vale 2! A Adon en sexto un triple en este cuarto. Pero, han sido bastante los fallos en ofensivas que parecen tener mejor resultado. ¡Ortega Jr. detrás del arco! Sobre todo un día como hoy, tenemos un refuerzo todavía menos y que es una decisión que debe tomar la gerencia que seguramente van a contratar a alguien más. El jumper de media. Solito. No, yes. Farmer va al aro. Farmer por poco. Hace una de fantasía y no pudo. A correr Titanes. Manito. Defendido por Nemias. Se le escapó. La sacó. No sé de dónde. Cayó aquí donde nosotros. ¡Qué difícil! De otra larga distancia. Fallá. La recibió Darnell ahí peleando. Adonis. Se la llevó a Nemias. Nemias se levanta. Fallá. Le cayó en las manos otra vez a López. López. Ahora la sacó a la esquina. H. ¡Qué bien! Nemias Morillo detrás del arco. ¡Vale 3! Bautista. Hay que seguirlo de cerca porque es muy creativo. Bautista. Lo sabe Indio. Burló a todo el mundo. Llegó hasta el aro. ¡Uy! Valen 2. Conocido. Que también vuelve a la cancha en este momento. Tongo. Solito. Póngelo para llevar. Vean a hacer magia. Adelante con Farmer. Farmer se la dejó atrás a H. Farmer ahora se la llevaron. ¡Qué bien! ¡Qué bien! O hasta un poquito más dependiendo de lo que sucede en esta última jugada. Parece que Richard va a tratar de conseguir a alguien. Y en su defecto, bueno, pues ahí está. Jackson trató de escaparse. Falló. Ferreiras. Le batearon el valor. Lo intentó. Y no llegó. Se van a ir con 10 de ventaja. Al descanso los de la casa. Aquí está la hoja de la primera mitad. Donde Indios dominó prácticamente todo. Y la diferencia, exactamente como lo habíamos marcado tanto Orlando. Como en el caso nuestro. Volvió Pedro. Un buen pase aquí con Farmer. La sacó abierto. Te traste el arco. ¡Vale 3! Fue a 16. Por el equipo de Indios. Su mejor partido hace rato. Pautista. Uy, con fuerza consiguió ese canasto aquí. Ah, fue una advertencia. Sí. Rebote para Farmer. A correr Indios. Ventaja numérica. Nemias hasta el aro. ¡Wow! Yes. Dos equipos que no han perdido en la joven temporada. Dejaron solito aquí Richard detrás del arco y falla. Este hombre no está en su día. El balón le cayó a Peyton que comete el error ahora. Y son dos para Titanes. Balones. Provoca muchas bolas perdidas. Indios lleva ya cifras dobles en este juego. Farmer. Ante todo el mundo se la llevó a Peyton. ¡Pómpelo para llevar! Ahora con ese bloqueo Peyton. Jackson. ¡Qué buena parada tiene! Consigue los dos puntos. Que no se ha visto problemas mayores en ningún momento. H. ¡Palen 3! Bueno, robo de balón de Jerry Flores. No estaba pendiente. Manito. Hasta el aro. Morillo y Valendoz. Rebote de Miguel. Bautista. Dándole una segunda oportunidad que finalmente se convierte en dos puntos. La liga que rompe. Jackson. Le hace la pantalla a Don. Bautista. Bien defendido por Nemias. Le Rier. Engañó a todo el mundo. Se levantó. ¡Wow! Que bien sacó la mano. De abrir espacio Farmer. Va a atacar el aro él mismo. Se levanta. Detrás del arco. ¡Valen 3! Jackson. Vuela en cancha. La sacó con a Don. Estaba solito. Detrás del arco. ¡Valen 3! ...por Jackson. Tiene mucha ventaja contra Jackson. Lo sabe. Le sacaron el balón. A Don. La puso adelante con Jackson. Que va a terminar fácil con dos puntos. Cuando se planta a defender este equipo de titanes. Son muy hábiles defendiendo. ¡Uy! Se escapó Flores y consigue los dos puntos. Canas. El orgullo del sector Santa Ana. Richard está pidiendo. No me le den golpe a nadie. Déjenlo que lance. ¡Es a Don! Falla. El rebote peleado. Se quedó con el balón Indios. Y van a mantener su ventaja de 12. La mejoraron. Sí, señor. Le Rier. Defendido por Payton. Cuidado. Ahora la sacó después que entró. Ocho puntos tiene Terry La Rier en el juego. Flores. Le sacaron el balón. Lo recuperó. Se levantó de todos modos. Y consigue los dos puntos. Lo puede gastar un poco. Él ha jugado mucho en este partido. No ha habido mucho chance para Randy. Y otro. ¡Wow! Clase de canasto. De 14. Gana Indios. Le robó el balón ahora a Darnell. Le dio de su propia medicina. Bautista. Bautista. Se lo robó a él ahora. Ladrón. Que le roba al ladrón. No tiene pena. 100 años de perdón. Estaba viendo la pantalla. Que no estaba siguiendo el juego en vivo. Que me iba a dar la cara. Y yo ni cuenta me iba a dar. Le Rier. Defendido por Payton. Tiene que echar hacia atrás. Y de todos modos consigue los dos puntos. El domingo. El domingo contra Soles. Que tiene un nuevo equipo prácticamente. Bueno. Que buen rebote de Tongo. Solito. Le Rier. ¡Pálletre! Reacción de Titanes. A ver si aparece también la defensa de Indios. Jackson. Que se mueve rapidísimo. Defendido por Neemías. Se detiene detrás del arco. ¡Pálletre! Pueda realizar ese trabajo. Defendiéndolo bastante bien a Jackson. La sacó. Se la dio a Edgar. Edgar sabe que Farmer viene atrás. Pero él lo va a hacer el mismo. Y consigue los dos puntos. ¡Wow! Vuelven cinco. Vuelven cinco puntos de ventaja aquí. Bautista. Mucho tiempo con el balón en la mano. Él mismo la sacó con King Jonah. Que está muy mal hoy. Detrás del arco. ¡Valen tres! El duende encantado de estos titanes. Richard Bautista. Bautista en movimiento con el balón. Puede... ¡Ay! Le sacaron el balón pero le cometen la falta. ¡Qué bien lo ha defendido Edgar, señores! En el cuerpo de Richard. Pero la derecha estaba en el balón. Richard es un cheque al portador ahí desde la línea de lances libres. Este play con más opciones ofensivas. En sexta los dos. Le cerraron bien detrás del arco. ¡Ay, ay, ay, ay! Pico allá arriba. La rebotó Edgar. Se la quitaron. Allá va Learriere. Se levantó y consigue los dos puntos. Farmer ofensivamente, sin duda. Tiene que tener cuidado, Edge. Y salir rápido de ese balón. Este es el hombre. Este es el hombre. Le sacan la falta personal. Y vamos a ver. Dice que no. No le dieron la continuidad. Quiere irse adelante. Anote un tiro que hoy no le está cayendo, que es el triple. Anota el primero importante. Apareció Derrick Edge. Problemas con Joseph Pedro, que fueron los claves. Bueno, ahí está Bautista. Son estos dos. Son él, él y Richard. Jackson. Y consigue los dos puntos ese bárbaro. Con este ladrón conocido en el baloncesto dominicano. Están en colectiva los dos. Richard no va a meter la mano, eh. Se escapó. Va hasta el aro. Y consigue los dos puntos. Consiguió los dos puntos, señores. El refuerzo de Indios a la hora buena. Son seis segundos, es mucho tiempo. Cuidado con Terry Larrie, eh. Jackson. Se levantó. Falló. Y Quinchorda, señores. Consigue empatar el juego. Restando un segundo. Un disparo milagroso. Y vamos a tiempo extra. Un partidazo que nos ha regalado esta noche la Liga Nacional de Baloncesto. Puntos han llegado de la línea de lances libres. Bautista defendido por Darnell Edge. Ahora saca la falta de los dos puntos. Incluso a Martín. Bueno, empatados 84 ahora. Edgar defendiendo a Manito. Manito con problemas. Manito cerrado. Manito la llevó con Keith Jordan el canastazo. Oh. Danes 86-84. Está abierto y bueno. ¡Vale tres! Hásela. La quiere Farmer. Muy lejos está Farmer. Tiene que acercarse. Hasta Laro se levanta y consigue los dos puntos. ¡Qué bárbaro! A Richard. Keith Jordan en la pantalla. Richard. En el cruce se quedó con... El grande. Lerrier. Problemas. Mucha gente encima. ¡Valele! ¡Y consigue el canastazo aquí! ¡Wow! Puntos grandes en el cuarto periodo. Demi a Morillo. Defendido por Jackson. Saca la falta. ¡Uy! Y por poco consigue los dos puntos. Continúa siendo el mejor hombre ofensivamente en cuanto a puntos. En este juego que empata el partido a 90. 23 puntos ahora para Morillo. 21 para Farmer. En sexta los dos. El rebote para Farmer. Ahora sí. Ahora sí consiguieron un balón bueno los indios. Pero Farmer está gastado. De todos modos pide el balón. Nueve segundos. Hay que accionar. Está pidiendo que le limpien. Se la llevó a Ferreira. La pierde. Keith Jordan. Le salió el baby. El baby se la dio a Lerrier. Lerrier. Arriba. Y consigue los dos puntos. Mala decisión. Siete. Seis. Va a ser Morillo. El hombre que va a hacer el último intento. Hay que hacerlo rápido. La sacó. Flores lo taparon. Pero el balón sigue perteneciendo a Indios. Es que es el mismo hombre. Es que él no salió. Y entonces Neemías tomó la pelota. Se sacó el balón. Neemías lanzó. Y se acabó el juego. Victoria para Titanes, señores. Un juego doloroso. Pierden los indios. Llegaron ganando de 12 al último cuarto. Y no pudieron cerrar con altura. Y esto lo aprovecharon unos titanes. Que no se rindieron nunca. Y le ganaron con un partidazo de baloncesto a Madrid. Y le ganaron con un partidazo de baloncesto a Madrid. Y le ganaron con un partidazo de baloncesto a Madrid. Y le ganaron con un partidazo de baloncesto a Madrid. Y le ganaron con un partidazo a Madrid. Y le ganaron con un partidazo a Madrid. Y le ganaron con un partidazo a Madrid.